Gracias. So basically today we will discuss the interjections, which is the part 2 of this section. We have also studied the interjections about the interjections and kinds. If you have any student who didn't write it or complete it, So it is the time I am giving you again to write this. Interjections are used to express sudden feelings of happiness, sorrow, hurt, fear and surprise. What does the interjections mean? It means you have a feeling. It can be something that you feel happy, hurt, fear or surprise. So you can express that feeling like you are very happy, de la clase de la clase de la clase de la clase son de la clase que el quiero que me guste si te llamo de las cosas son los de la clase de la clase de la clase de la clase de enrique hayan que no? стол. luego y todos los tipos de hacer ejercicio para hacer ejercicio vamos a hacer ejercicio si ustedes no escriben y básicamente oh ah well done hello esto es muy importante esto significa que ustedes son qui están haciendo este es muy importante si ustedes no escribamos los datos de los datos este este ¿Parece? 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 Vamos a ver. 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 Vamos a ver.